Con un contundente marcador de 8 a 0, la selección Mayagüez dio muestra de su buen nivel deportivo en el inicio de las Olimpiadas de la Gente, organizadas por la Caja de Compensación Confenalco Valle en el Parque del Sur Palmira. Vamos a competir con otras 7 empresas participantes y esperamos dar lo mejor de nosotros y sacar adelante el nombre de Mayagüez. Que la compañía se incluya con los trabajadores, apoyándolos, es muy importante, ¿no? Y muy motivador. Mayagüez, muchas gracias por todo. Espero pensionarme en esta empresa. Ha sido lo mejor para mí. Pues no, pero seguir adelante, luchando por ese gran sueño que queremos todos y dejar el nombre del ingenio en alto para poder tenerlo en un orgullo. Mayagüez promueve la práctica deportiva generando bienestar a sus colaboradores. Mayagüez es alegría, deporte, sabor y sonrisas.